Boku no Hiro, la historia del hijo de su puta madre que se pasó toda la pinche perra Wangistoria Diciendo que esta es la historia de como me convertí en el héroe número uno Pues no creo wey, porque al final, te apenitas eres un pinche ever No se pueda wey, me siento bien engañado wey, bien engañado wey Me siento más engañado que cuando mi papá me dijo Ahorita vengo, voy por cigarros y no fuma el mamón wey Pero si, tengo un mensaje para coger Korihochi Chingas a tu... El final de Boku no Hiro no lo considero algo malo, más que malo lo llamaría decepcionante Y como pudieron notar al principio, todo mi enojo, furia y decepción es por una cosa El hecho de que al final el pinche Deku no se convirtió en el héroe número uno Hay que ser honestos, este pedo está de la chingada Claramente lo está porque no mames Te pasaste toda la pinche historia diciendo Esta es la historia de como me convertí en el héroe número uno Para que al final no lo fuera el hijo de su pinche madre Que la verdad no, pues que buena mierda Y estoy seguro que mucha gente le molesta el final por muchos motivos más Que si Deku no se quedó con Uraraka Que si al final Deku se hace maestro y que la chingada Y muchas cosas más Pero estoy seguro, estoy totalmente seguro que la única cosa objetivamente mala de este final Es ese pedo de que el final no es el héroe número uno Porque se siente como una estafa, se siente como si te engañaran Porque se supone que debería ser el pinche héroe número uno Pero no lo es Porque se pasaron toda la historia diciendo eso O sea, si no lo hubieran dicho Si no te lo hubieran vendido como que Esta es la historia de como me convertí en el héroe número uno Ok, no hay pedo Pero te pasas de lanza we Toda la historia lo dijiste y al final no lo es Es como si al final de Naruto Naruto no se hubiera convertido en Hokage we Bueno, ahí todavía no te lo vendieron como que Esta es la historia de como me convertí en Hokage No, él Mi sueño es ser Hokage Y chinga su madre Y lo logró Pero de todos modos queríamos que pasara Y pasó Porque tenía que pasar Pero aquí te vendieron ese pedo Toda la pinche historia No se cansaba de repetir Esa pinche mamá Al pinche Deku Hasta parece que el pinche Horikoshi No supo cómo hacerle Para que este cabrón Fuera el pinche héroe número uno we Porque tal parece que no se le ocurrió Otra forma de vencer a Shigaraki Que no fuera Voy a pasarle mi poder Aunque se supone que he estado evitando Que él me lo robara Pero como dije hace ratito Realmente esto Es lo único Objetivamente malo Objetivamente Porque Muchas cosas más Puedes decir Ah, es que no me gustó esto Y la chingada Pero eso es subjetivo Es de gustos Ya depende mucho Pero esto sí es objetivamente malo Porque te lo dijeron Dijeron que esto iba a pasar Y no pasó O sea, es una vil mentira Para que me entiendan el punto En el final Hay varias cosas Primero Deku de maestro Que si esto te gustó O no te gustó La verdad No sé Pero objetivamente No sé si es bueno O es malo Porque a fin de cuentas Es de gustos Siendo muy honesto A mí sí me gusta que Deku sea maestro Porque Deku es una persona Que sabe inspirar a las personas Es bueno haciendo ese tipo de cosas Porque es una realidad Que un buen maestro Puede cambiarte la vida También un mal maestro Pero sobre todo Un buen maestro Un maestro que te inspire A ser mejor Que te inspire a aprender Te cambia la vida Para siempre Te hace mejor Mejor persona Mejor estudiante Y en este caso Mejor héroe Es por eso que no me molesta Que sea maestro Porque a fin de cuentas Yo sí me imagino a Deku Siendo un muy buen maestro E inspirando a sus alumnos Y todo ese pedo Yo creo que el problema aquí Es porque Deku ya no es un héroe O mejor dicho Nunca fue un héroe como tal ¿Por qué? Porque a fin de cuentas Ya no tiene poderes ¿De qué chingado sirve? Entonces Pero estoy seguro Que si Deku no hubiera perdido Sus poderes Y hubiera sido maestro No habría tanto problema Porque a fin de cuentas Se puede ser maestro Y se puede ser un héroe Como Aizawa Ese vergas es maestro Y también es un superhéroe No chingues O sea Yo creo que el problema De que sea maestro Es por eso Porque ya no es un héroe Es solamente un vergas Que se resignó a ser maestro Porque ya no tiene poderes Otra de las cosas Que he visto Que a la gente no le gusta Es porque Deku No se quedó con Uraraka Bajo mi opinión A mí esto me vale madres Porque a fin de cuentas No es un anime de romance O sea Si los hubieran juntado No me molesta Porque a fin de cuentas Si los veo juntos Yo creo que el pedo Viene más que nada Porque construyeron Una relación entre comillas De otros dos Y al final no quedaron juntos Más que nada es por eso Porque toda la historia Se la pasaron de que Ay te quiero Juli Ah no no O tal vez puede ser Que estoy cegado Porque no fue el pinche héroe Número uno Y mi enojo Y mi frustración Y mi decepción Está cegando El enojo que puedo tener Sobre esto Puede ser Puede pasar Que Iquite después lo diga No si está culero Nunca sabe Nunca sabe La otra cosa Es que para poder ser héroe Tuvo que tener un pinche traje A lo Iron Man La verdad Si está un poquito culero Que después de tener Un pinche poder bien roto Use una armadura así Tipo Iron Man Porque a fin de cuentas Por más fuerte Que está la armadura No va a ser mejor Que el poder que ya tenía No va a ser Nunca en la vida Nunca Y evidentemente Nunca va a ser Lo suficientemente fuerte Para ser mejor Que Kachan Y que Todoroki Nunca Porque aquí le voy a dar La razón a All for One Una armadura No puede ir más allá Hay un límite El límite básicamente Es la tecnología que tenga Fácil y sencillo Una persona normal Con sus poderes Puede ir mucho más allá Puede Puede Pero no una armadura Hay cierto límite Que ya no puede cruzar Es por eso que con la armadura Puede ser un héroe Pero no lo suficientemente fuerte Para ser el mejor héroe El pedo de la armadura Es que se siente como Que lo hicieron como con lástima No me refiero A que Kachan Se lo dio por lástima Sino que Korihochi Se lo dio por lástima Y no solo por lástima Sino también por miedo Porque él sabía perfectamente Que si al final No era un héroe La gente le iba a chingar la madre Y de todos modos De todos modos Se lo están chingando Porque a fin de cuentas No fue lo que tenía que hacer El héroe número uno Y no va a poder serlo Porque como ya dije No va a ser lo suficientemente fuerte Como para vencer A estos dos pendejos Al Chile no es fácil Crear una historia Korihochi creó Una muy buena historia Una buena trama Un buen personaje principal Al menos en mi opinión Pero esta forma de cerrar Tan triste y decepcionante Está de la chingada Porque nos mentiste Porque dijiste Hasta el cansancio Que esta es la historia De cómo se convirtió En el héroe número uno Pero no lo hizo Siendo muy sincero Siento que me estafaron Porque duré tantos años Viendo esta historia Leyéndola Viendo el anime Para que al final Lo único que yo quería Que me lo dijeron Desde el principio No me lo dieran Que se convirtiera En el héroe número uno Eso es una mentira Si me dijiste Que esto iba a pasar Y no pasó Es una completa Y estúpida mentira No por eso significa Que la historia De Boku no Hero Sea mala Porque no lo es Solo tuvo Un final decepcionante Pero mal pedo Porque Boku no Hero Nos dio buenos momentos Muchos momentos bonitos Épicos Momentos que me hicieron Llorar tantas veces Que lo sigo viendo Y me sigue haciendo llorar Pero esto No se vale Son mamadas Son mamadas Como dice el pinche Pero Barumo Son mamadas Son mamadas Hasta aquí el video de hoy Si te gustó Dale like Compártelo con tus amigos Y no olvides suscribirte Yo soy Isaac Bares Hasta la próxima